Ratio, cero quintos Hermosillo, son, no se logró llegar a ningún acuerdo en cuanto al reparto de diputaciones plurinominales durante la sesión celebrada por el Consejo del Instituto Estatal Electoral el día de ayer, ya que las dos propuestas ofrecidas al Consejo fueron rechazadas. Como primera opción, se propuso otorgar cuatro plurinominales al PRI, tres a Morena, dos al PAN y una tanto a Nueva Alianza como a Movimiento Ciudadano, después se planteó dar dos a Morena y tres al Blanquiazul, pero en ambos casos el Consejo rechazó por cinco votos. Debido a esto y a que la sesión se alargó por dos recesos de casi una hora cada uno, la presidenta del Consejo, Guadalupe Tadei Zabala, alargó el plazo de la sesión hasta el día de hoy y afirmó, se trabajaría durante la noche una propuesta apegada a la ley y con la que estén conformes todos los miembros del Consejo. Y es que fueron en ambas situaciones los consejeros Arturo Quitasagua, Daniel Rodarte y Daniel Núñez los que votaron en contra, mientras que en la primera opción, donde Morena se mantenía con tres diputaciones, lo favorecieron Vladimir Gómez Zanduro y Maribel Salcido Yasimoto. EXPLHJJUL 2018